A ritmo del mariachi y en una ciudad que es una segunda casa para el campeón mundial, el mexicano Saúl El Canelo Álvarez se vio las caras por vez primera ante su rival del próximo 17 de septiembre, el mexicoamericano Alfonso Gómez. A pesar de que Gómez saltó a la fama gracias a un show de televisión, el mexicoamericano no es tan popular como el Canelo y tampoco tiene su récord invicto, pero si algo tiene es confianza en sí mismo. Yo sé que hay muchos peleadores ahorita que merecen este título todavía más que yo, por ejemplo el perro Angulo o Vanes, ya que ellos son peleadores del peso Super Welter. Yo no soy peleador Super Welter, yo soy peleador Welter, mas sin embargo esta oportunidad que se me presentó en Super Welter la acepté de inmediato, de inmediato me metí al gimnasio, de inmediato me empecé a enfocar, porque no quiero que hagas cosas a septiembre 17. Durante la conferencia de prensa para anunciar su enfrentamiento en el Stay Post Center de Los Ángeles, Gómez como ya costumbra, le cantó una canción rap a su rival. No estás para saberlo, ni yo para contarlo, el sabor de la derrota, tú vas a probarlo. En vivo y en directo, te tiro y te conecto, los giros y los rectos, pa' quitarte lo que te fue regalado, ya se puso rojo, está enojado, lávate la cara, está todo manchado. Él es de Colorado, ¿entendieron? Gracias Dios por escuchar mi voz, cuando te pedí canela pa'l arroz con leche del CMV, porque se me ve las ganas de ganarle al bebé. Sí, celebraré con mi mariachi, que en el Stay Post Center le ganaré a Archie. En inglés, you better fucking watch me, otra vez, you better fucking watch me. ¡Viva México! ¡Arriba Jalisco! El Canelo mostró poca reacción al escuchar la letra y solo tuvo unas pocas palabras para su oponente. Yo lo único que quiero decir es que me voy a preparar como siempre, al 100%. A mí me gusta hablar arriba del ring, soy hombre, no payaso. Yo donde voy a demostrar es arriba del ring, como siempre lo he hecho, no voy a hablar mucho, simplemente me voy a preparar y ahí le voy a enseñar quién es el Canelo. La contienda entre Gómez y Álvarez se transmitirá por televisión de pago por evento, junto con la pelea que se sostendrá esa misma noche entre Floyd Mayweather y Víctor Ortiz en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada.